Hola, bienvenidas nuevamente. Si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia, este canal es para ti. En este video te comparto varios atuendos de otoño que pueden usar mujeres desde los 50, 60, 70 años o más. El otoño trae temperaturas más frescas. Es tiempo de actualizar nuestro closet con prendas que nos permitan disfrutar de la temporada con estilo y comodidad. En temporada de otoño es una época perfecta para llevar colores cálidos como el rojo, naranja, amarillo, café y verde. Los tonos se combinan entre sí para crear looks sofisticados. Hay una gran variedad de pantalones que puedes usar en otoño en diferentes colores, desde los tonos tierra tradicionales hasta colores vibrantes como el rojo, verde, azul, entre otros. Un suéter de punto es ideal para el frío otoñal. Hay muchos modelos con detalles como botones, zíper, flecos o moños. Puedes elegir entre una variedad de estilos, desde los clásicos de cuello alto hasta los más modernos. Combínalos con faldas o pantalones para un look cálido y confortable. Una falda es una prenda versátil que puedes usar tanto de día como de noche. Elige un modelo que te favorezca y combínalo con una chamarra, un blazer o un cardigan para un look cálido y elegante. Una chamarra de cuero es una inversión atemporal que nunca pasa de moda. Puedes elegir un modelo clásico en negro o café o también puedes usar colores más vibrantes como el rojo o azul y combinarla con jeans, faldas o vestidos para un look versátil y chic. En otoño puedes usar diferente tipo de calzado, como botas, botines, zapatos planos, mocasines o tenis. Es un calzado que te permite disfrutar la temporada sin perder el estilo. Con estas ideas estarás preparada para disfrutar de un otoño cálido y estiloso. Esto es todo por el video de hoy, gracias por acompañarme. Te invito a suscribirte si aún no estás suscrita. Regálame un like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevo video. Comparte el video en tus redes sociales o con tus familiares y amigos para llegar a más personas que les interese el contenido. Y déjame un comentario. Para mí es muy importante saber tu opinión. Te veo en un nuevo video.